Ahí el papato, ahí el botayón, chile para la primera posición, para el segundo lugar viene Oscar Palacios para el tercer lugar Enri Arturo Coyú, Julio Magasante, se adorna ahí en el último tanto para la cuarta posición, el 475, Juan Ríos Morroy para la quinta el 174, Juan Carlos García Categoría Elite, Dama, Señoras y Señores para el primer lugar, viene Natalia Alejandra Salamanca el número 222 para la primera posición, para el segundo lugar viene Laura Neva Roncancio, en la placa Roncancio para la segunda posición, para la tercera, Melissa Vargas para la cuarta posición, el 491